La víctima fue asesinada cuando salió a cortar Jocotes. La víctima fue identificada con el nombre de Emilio Hernández Gómez, de 51 años, quien fue asesinado en la aldea El Durazno del municipio de San Pedro Pinula, cuando dos sujetos desconocidos le dispararon y después del hecho se dieron a la fuga. Familiares manifestaron que él salió a cortar Jocotes a un terreno propiedad de su esposa y al retornar lo interceptaron al paso dos individuos con gorros pasamontañas. Al lugar se hicieron presentes investigadores, agentes de la Policía Nacional Civil, el auxiliar fiscal del Ministerio Público, acompañado con peritos en recolección de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver y luego remitirlo a la morgue de Lina Cif para la necropsia correspondiente y partir de ahí con las investigaciones que permitan dar con los responsables de este crimen. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net